Bienvenidos amigos, una vez más estamos de lanzamiento en esta oportunidad con la calculadora de riesgo. ¿Para qué nos va a servir esto puntualmente? Bueno, seguramente cuando ustedes quieren elaborar una estrategia y armar todo un sistema de trading, nosotros hemos enseñado mucho de atestear una estrategia. Bueno, pero por ahí puede ser que se sienten medio perdidos a la hora de definir premisas o buscar probabilidades de aciertos. ¿Cuál es el máximo drawdown que puede soportar una estrategia? La cantidad de trades, take profit, top loss. Entonces, esta calculadora de riesgo me va a permitir encuadrar la estrategia que estoy buscando para empezar a backlistearla. Pero no solamente eso. Recuerden que el trading se basa en probabilidades. Entonces, siempre lo conveniente es estar al lado de las probabilidades donde se tiene mayor éxito. Entonces, vamos a buscar justamente esto. Las probabilidades más altas de tener éxito con esta calculadora. Además de eso, esta calculadora nos va a dar cierta noción para poder evaluar otro tipo de estrategias que podamos ver en cualquier parte o nos ofrezcan o se hable de estrategias de altísima efectividad, etc. Bueno, esto nos va a permitir poder evaluarlas puntualmente y ver si realmente es verdad o no. Entonces, vamos a hablar un poco del sistema que utiliza esta calculadora. Es una simulación de Monte Carlo donde se toma distintos datos aleatorios y se ejecutan justamente muchas simulaciones. Por lo tanto, cada vez que ejecutemos la estrategia nos va a dar resultados muy similares, no iguales, pero recuerden que va alternando los datos que toma justamente para obtener los resultados probabilísticos. Entonces, lo que vamos a tratar de encontrar con esta calculadora son cuáles son las probabilidades más altas para tener éxito en el trading, basándonos tanto en la ganancia pretendida como el drawdown, cuánto puede afectar el drawdown en mi estrategia. Bueno, además de eso, ¿qué otras utilidades tiene esta herramienta? Bueno, me va a permitir evaluar distintas efectividades, me va a permitir evaluar distintos ratios, buscar las mayores probabilidades de ganancia y menores de drawdown, por supuesto. Poder evaluar, fíjense esto, cómo afecta el apalancamiento puntualmente a mi estrategia y sobre todo cuando utilizo, cuando estoy pagando fees, ¿sí? Vamos a ver las dos distinciones, tanto con fee como sin fee. Entonces, bueno, son muchas ventajas que nos permite esto jugar un poco y hacer distintas simulaciones que nos van a orientar muchísimo, muchísimo en el trading y a la hora de armar estrategias puntuales. Entonces, como están viendo acá, ¿sí? En pantalla, ustedes tienen la calculadora de riesgo. Recuerden que está habilitada para todos. Y lo que vamos a hacer en principio es colocar un capital inicial. En este caso le voy a poner un capital inicial que tengo de 10.000 dólares. Estamos haciendo un caso hipotético para simular. Y voy a buscar una ganancia anual en dólares de un 50%, ¿sí? Un 50%. Entendiendo de que, bueno, buscar una ganancia anual de un 50%, ya estoy por arriba de la media, ¿sí? Entonces, es una muy buena ganancia. Y simulando solamente un trade por día, ¿sí? Durante los días hábiles del mes. Estamos hablando de 22 trades por mes. Entonces, le vamos a dar a calcular riesgo y van a ver cómo empieza el proceso de datos. Fíjense que estos son los primeros datos que yo oscargué. Capital inicial, la ganancia anual. Y después tenemos que empieza a arrojar cierta información, ¿no? En base a todo esto. Fíjense que el mínimo porcentaje de acierto que me exige para poder obtener esta ganancia con este capital es de un 59%, ¿sí? Es cerca de un 60%. Respetando que, bueno, justamente los 22 trades por mes que se ejecutan. Y acá empezamos a ver más información que es relevante en base a la ganancia pretendida y el riesgo que quiero tomar por trade, ¿sí? Recuerden que esto es por trade. Entonces, fíjense que me da por defecto un 1% y un 1%. ¿Y qué es lo que me aclara acá? Fíjense que la ganancia por trade, me dice, es el porcentaje de ganancia por trade en relación al capital inicial. Este no es el porcentaje al que se coloca el take profit. Importante tener en cuenta esto. Ya lo vamos a ver bien en detalle porque hay un campo también para el take profit. Entonces, fíjense que acá me pone un ejemplo para terminar de entenderlo a la perfección. Si el capital inicial es de 10.000 dólares, como acabamos de ver en el ejemplo, y realizas una operación de 5.000 dólares con un take profit del 2%, entonces la ganancia ¿cuánto es? 5.000 por ese 2%, lo que es igual a 100 dólares. Esto, ¿cuánto representa de los 10.000 dólares? Bueno, justamente el 1%. Entonces, es lo que yo voy a pretender en base, ¿sí? En relación a mi capital inicial y contemplando justamente un take profit que puede ser de un porcentual distinto. Y lo mismo para la pérdida por trade. Esto vendría a ser lo que prácticamente el riesgo que yo asumo por trade, ¿no? Entonces, esto está pensado ¿para qué? Para poder plantear un sistema de trading donde yo no tengo un stop loss y un take profit rígido, sino que varía, ¿sí? De acuerdo al tipo de entrada que voy a hacer. Por ejemplo, una entrada en swing puede tranquilamente tener un riesgo de un 1% y una entrada en scalping con un porcentual más chico también puede tener el mismo tipo de riesgo. Nada más que voy a entrar, por supuesto, en un scalping con mayor capital. Entonces, acá, bueno, explica exactamente lo mismo, ¿no? Es el mismo ejemplo donde si pierdo 100 dólares representa el 1% de mis 10.000 dólares. Otro campo importante que me tira automáticamente por defecto, estos campos se pueden modificar. Por el momento no los vamos a modificar. Estamos entendiendo qué tipo de información me arroja la calculadora. Fíjense que las comisiones acá por defecto me tienen un 0.05%. Acá, bueno, es importante que ustedes modifiquen de acuerdo al exchange en el cual están operando para tener, bueno, justamente una idea de cómo va a afectar las comisiones completamente a una simulación de estrategia que vamos a plantear. Entonces, eso es muy importante. Por defecto también me tira un apalancamiento a una X. Esto también se puede modificar. Y fíjense que acá el take profit y el stop loss también me están tirando por el momento, por defecto, un 1%. Este take profit y este stop loss van a estar relacionados al apalancamiento. Y a su vez, el apalancamiento va a estar relacionado a la ganancia por 3 y la pérdida por 3. Se los voy anticipando para que, bueno, lo vayan pensando un poco, pero ya vamos a ver en cada uno de los ejemplos cómo repercute estas modificaciones en las distintas variables. Entonces, fíjense que hasta el momento de los resultados que me arrojó no toqué nada. Simplemente estamos leyendo la información y lo primero que me dice es un mensaje. Ten en cuenta que este análisis es solo probabilístico. No es algo que vaya a ocurrir necesariamente. Es una referencia para entender mejor los posibles escenarios. Recuerda que el trading, lo que decíamos al principio, es básicamente aprender a gestionar las probabilidades a tu favor. Lo importante que es esto. Ya van a ver por qué. Ya van a ver por qué a medida que vayamos analizando distintos escenarios. Tu estimación en probabilidad de acerto para el risk reward de la estrategia es muy buena. Ten cuidado de no estar sobreestimándola. Ya van a ver que encontrar una estrategia con una efectividad bastante alta tampoco es tan sencillo. Bueno, fíjense esto. Lo primero que me arroja son estos resultados, ¿sí? Donde estos resultados, para recalcar, son resultados sin contemplar las comisiones. Ni de entrada ni de salida. Entonces, lo primero que me dice es que el mínimo porcentaje de acierto para no perder es de un 50%. Y sí, tiene sentido, porque estoy buscando ratio 1 a 1. Lo que pretendo ganar contra el riesgo por trade es también 1 a 1. Entonces, bueno, es como lanzar una moneda al aire. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque justamente nos están afectando las comisiones. Después, ¿qué nos dice? Busca el valor con un 80% de probabilidad. Este indica que hay un 80% de probabilidad de que el drawdown sea menor a dicho valor. Y un 80% de probabilidad de obtener un beneficio anual superior a ese valor. Entonces, venimos a la gráfica. Esta es una gráfica que va acumulando las probabilidades. Es distinta a la gráfica que tenemos acá abajo, que son probabilidades aisladas. Vamos a ver bien la diferencia. Y fíjense entonces lo que me dice el consejo para leer las gráficas. Buscar la probabilidad del 80%. Entonces, tenemos el eje de la C con el porcentual de probabilidades. Y acá tenemos justamente el drawdown, el porcentaje de drawdown. Si yo me voy a buscar el 80% del valor, fíjense que vengo hasta acá. Y me va a arrojar aproximadamente un, en este caso, en este ejemplo puntual, un 83%. Entonces, me baso en esto. ¿Qué me está queriendo decir acá en la gráfica puntual de drawdown? Que tengo un 83% de probabilidades de que el drawdown sea de un 8,2% o menos que eso. Entonces, lo mismo al leer las ganancias. Me vengo al 80%, fíjense que acá coincide justo con un 80% y me dice que tengo un 80% de probabilidades de que mi ganancia anual sea igual a un 32.2% o mayor a esa. Sí, entonces, bueno, voy entendiendo de que hasta el momento, teniendo una estrategia uno a uno, con una efectividad de un 59%, che, está dando buenos resultados. O sea, fíjense que teniendo algo simplemente así, me está arrojando que tengo un 80% de probabilidades de tener éxito de un profit de un 32% o más. Después me vengo a la gráfica de probabilidades aisladas, donde esto es una campana de Gauss que, bueno, tengo que leer los datos principales que son los de la punta de la campana, donde estoy leyendo las probabilidades más altas de manera un poquito más detalladas, puntuales. Acá ya no va acumulando el 80%, sino que son probabilidades aisladas. Entonces, fíjense que acá me dice que para obtener un drawdown de un 3.7% tengo una probabilidad del 12%. Para obtener un drawdown de 4.6% tengo una probabilidad de un 16%. Lo mismo para una de un 5.5%. Ahora, donde más tengo probabilidades, que es de un 17%, es de tener un drawdown de un 6.4%. Pero esto no quiere decir de que porque sea el escenario de mayor probabilidad sí o sí va a pasar. Recuerden que nos estamos basando en probabilidades. Entonces, yo tengo que contemplar los valores más altos. Los valores más altos, en este caso, serían este, 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 este y esta barra de acá. Entonces, para más o menos contemplar. ¿Cuál es la diferencia con la de arriba? Bueno, que la de arriba lo que está haciendo es sumarme cada una de estas barras, las probabilidades de estas barras, hasta llegar a un 80%. Entonces, me sirve mucho contemplar la probabilidad más alta del 80% por regla de Pareto, pero es importante tener también un pequeño zoom, un detalle de esas probabilidades aisladas que tienen, este, se pueden cumplir, este, con mayor efectividad. Fíjense que en la parte de las ganancias es lo mismo. Si yo me baso en el pico, tengo un 17% de probabilidades de tener una ganancia de un 46%. Entonces, yo debería contemplar todos estos escenarios a la hora de querer sumarlos. Pero sé que dentro del 80% que me remarcaba anteriormente de obtener un 32% de probabilidades, hay más, recuerden que es un 32% o más, hay más probabilidades de alcanzar incluso un 46% de ganancias. Después de esto, sí, fíjense lo que hace, que acá está bien detallado, el efecto de una comisión del 0.05% por orden, ¿no? Tanto de entrada como de salida. Entonces, a continuación se muestra cómo podría afectar la comisión del exchange en cada una de tus operaciones, asumiendo que se usa todo el capital multiplicado por tu apalancamiento, por supuesto. Es acá donde el apalancamiento es clave, es clave definirlo, ¿sí? Y después, puede parecer un porcentaje despreciable a simple vista, pero si opera seguido y con un take profit muy pequeño, fíjense que esta es una aclaración importantísima, la comisión empezará a afectar el resultado final de tu estrategia. Ya vamos a ver ejemplos concretos. Fíjense que anteriormente me marcaba que el mínimo porcentaje de aciertos que yo necesitaba sin comisión era un 50%. Ahora ya es de un 52.5% para no perder, para quedar hecho a break even. Si mantienes tu ratio, debes ganar al menos este porcentaje de 3 para no perder dinero justamente. Y acá hacemos lo mismo. Entonces, tenemos los gráficos. Lo primero que hacemos es buscar las probabilidades del 80% y fíjense que anteriormente, vamos a ver, para compararlo, anteriormente me marcaba que tenía un 83% de probabilidades de tener un drawdown de un 8% o menos. Y fíjense cómo afectan las comisiones. En este caso, tengo un 83% de probabilidades de tener un drawdown de hasta un 10%. Entonces, empieza a afectar las comisiones el resultado final de mi estrategia que estoy buscando, ¿no? Y lo mismo para las probabilidades de ganancias. Fíjense que acá es de un 17.3% o mayor. Anteriormente era arriba de un 30%. Lo mismo si evaluamos las probabilidades aisladas. Acá el drawdown tiene de hasta un 6%, tiene una probabilidad del 21%. Y una ganancia de un 32% tiene una probabilidad de un 15%. Es decir, fíjense que vamos a comparar el pico, ¿sí? De la campana de Gauss sin comisión, que era de una probabilidad de un 17%, además más probabilidad y mayor ganancia de hasta un 46% anual, contra una ganancia de un 32% y una probabilidad del 15%. Entonces, vamos entendiendo cómo sí tenemos que contemplar en cualquier tipo de estrategia, a la hora de operarlo, las comisiones. Las comisiones son sumamente importantes para evaluar rendimientos de una estrategia. Después tenemos ciertas conclusiones, donde nos dicen, primero, respeta tus reglas. El trading cuantitativo consiste en respetar las reglas de una estrategia bactesteada, que dio buen resultado en el pasado. Improvisar o salirse de estas reglas haciendo trading discrecional hace que ya no sea posible medir ni comparar resultados. Y podría alejarte mucho de las estimaciones. Es decir, esta es la diferencia. El tener reglas claras es la diferencia de hacer trading con apostar en el mercado. Después, otra cosa, acepta tus pérdidas. Es decir, las probabilidades ya te están diciendo de que no podés ganar todas las operaciones. Siempre, siempre vas a tener drawdown. Siempre. Entonces, incluso, incluso sin pagar comisiones, vas a tener drawdown. Te lo está especificando acá. Entonces, sí o sí, contemplarlo. Nunca vas a poder ganar todas las operaciones. Entonces, hay que aceptarlas, las pérdidas. Es parte del proceso. No te dejes vencer por el FOMO. También esto es importante porque, en base a tener ciertas especificaciones de una estrategia, sabemos las probabilidades de cuánto puedo llegar a ganar, cuáles son las probabilidades más altas de ganar, por ejemplo, en este caso, más de un 30% anual. Entonces, hay que dejar el FOMO de lado porque sabemos que, si llegamos a pegar un gran trade o una gran seguidilla de trade donde estoy superando estas probabilidades, sabemos que es suerte. Sabemos que me estoy desviando de la campana, del pico de la campana, y que eso no es normal dentro de mi estrategia. Entonces, no tengo que subestimar la estrategia, ni pensar que tengo algo sumamente ganador, y dejar el FOMO de lado. ¿Sí? Dejar del FOMO de lado. Saber que la estrategia, en algún momento, le va a tocar perder, y cuando esté en ganancias, tengo que asumir esas ganancias. Por otra parte, el apalancamiento es importante aquí solo por los FIS. Es decir, que cuando empecemos a variar, los apalancamientos lo vamos a ver, que influye directamente en las gráficas donde se contempla los FIS. Porque no es lo mismo perder el 1% de tu capital entrando a una X, que perder el 1% de tu capital entrando a 10X. Cuando entras a 10X, utilizas 10 veces más volumen. Acá está todo detallado y sumamente descripto. Así que, aunque tu pérdida esté controlada en ambas situaciones a un 1%, estarás pagando 10 veces más de FIS. ¿Sí? Por eso es lo importante, lo que hablamos siempre. No es necesario sobre apalancarse si todavía no usaste el 100% de tu capital. ¿Sí? Y si no estás seguro de que tu estrategia, tu drawdown, te permite sobre apalancarte. Y después, por último, control el drawdown. Es inevitable entrar en una fase de pérdida consecutiva. Podrías perder demasiado capital y todo esto dificultará y seguir... Y todo eso dificultaría seguir operando para recuperar. Entonces, ya hemos hecho un pequeño paranormal de toda la información que te arroja esto y vamos a empezar a ver algunos ejemplos para entender bien cómo cambia esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a modificar lo que normalmente buscamos, ¿no? Una estrategia con mayor efectividad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo coloco y busco armar una estrategia con una efectividad de un 70%? Y fíjense que automáticamente al poner el 70% yo ya estoy condicionando mi estrategia y me quitó la ganancia pretendida anualmente que es lo que primero había seteado. Lo voy a dejar por el momento con un trade por día, 22 trades al mes. Vamos a dejar estas variables así como están y vamos a ir... Vamos a ir... Por el momento vamos a dejar esto como está. Vamos a ir a justamente los resultados. Vamos a dejar de lado toda la parte que es sin fish porque ya está demostrado que lo importante es evaluar justamente las premisas contemplando el fin. Y fíjense lo que me dice ahora. Tengo un 86% de probabilidades, incluso es mayor las probabilidades de que el drawdown sea de 4.85% o menor a eso. Es decir que mejoró mi drawdown. Se redujo. Eso es un buen síntoma. Y fíjense que mejorando solamente un 10% la efectividad pretendida. De 59 la llevamos a 70. Y por otra parte, por otra parte, fíjense cómo prácticamente se fue al doble la ganancia. Tengo un 83% de probabilidad de tener una ganancia anual del 73%. Entonces, esto es muy importante. Pero, además de eso, fíjense que me da cierto marco para entender lo siguiente. Que si alguien me muestra una estrategia con un draw anual, por ejemplo, de un 120% y que tiene una efectividad del 70% con un ratio 1 a 1, ¿yo qué es lo que puedo interpretar con esto? Vengo, hago ese cálculo, la gráfica que es como está seteada ahora, la calculadora, y me voy a buscar ese 120% que supuestamente me están mostrando como rendimiento anual. Y fíjense que prácticamente no tengo probabilidades, prácticamente no tengo probabilidades de que eso pueda ser cierto, de que eso pueda ser real. Es decir, lo máximo que me arroja, vamos a ver acá, en las partes aisladas, fíjense, acá lo tengo. Hasta un 120%, un 120% anual, fíjense que tengo solamente con estos parámetros, el 1% de probabilidades de que eso sea cierto. Y si alguien me lo muestra realmente con un track record, viendo todas las operaciones y una cuenta auditada, voy a poder entender de que haber obtenido ese 120% de ganancias no ha sido dentro de lo normal, de los parámetros normales. Es decir, que es muy probable de que haya tenido un golpe de suerte. Es decir, que le haya invocado ese 1% de probabilidades. Entonces, vamos entendiendo de cómo podemos utilizar esta información a favor. O sea, no solamente me permite a mí definir parámetros, me permite evaluar parámetros de estrategias que me van presentando. vamos ahora a seguir jugando un poco con la efectividad del porcentaje de acierto y vamos a ponerle un 90%. Entonces, si yo evalúo con un 90%, me voy a los resultados de justamente contemplando Confi, voy a ver que por supuesto me tira resultados extraordinarios porque estoy teniendo un ratio 1 a 1 y me dice que tengo un 82% de ganancia de probabilidad perdón, de obtener una ganancia de un 185% anual o más que eso. Entonces, es demasiado bueno. Entonces, acá yo también puedo interpretar de que si alguien me muestra una cuenta que ha obtenido más de un 170%, más de un 180% de ganancia en el último año, mínimamente esa estrategia tiene que tener el gran don de un 90% de efectividad teniendo un ratio 1 a 1. Entonces, me permite a mí justamente ver si realmente lo que me presentan es verdad o es factible o es probable o no. qué tan probable es eso. Y lo mismo, si alguien me muestra una ganancia de un 300% con un ratio 1 a 1 y una efectividad del 90%, yo sé qué tiene que hacer. Fíjense que esto me va a obligar de un 300% estamos hablando, me vengo acá incluso a la parte de allá, no llega a ese profit. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer acá? ¿qué es lo que puedo hacer? Es aumentar la cantidad de trades. Fíjense que veníamos 22 trades por mes y ahora 44 trades por mes. Entonces, esto que le decía que es un ejemplo que tenía justamente anotado para mostrarles. Si alguien me presenta una estrategia con un 90% de efectividad ratio 1 a 1 y que tiene un profit anual de 300%, mínimamente esa estrategia tiene que operar más de una vez por día, 44 veces al mes, por ejemplo. Entonces, recién ahí voy a poder decir, ok, ahí sí es probable de obtener una ganancia mayor a un 300%. ¿Ok? Pero, bueno, estamos viendo justamente los casos donde estamos teniendo, bueno, algunos escenarios positivos buscando altas efectividades y una buena cantidad de trades. Volvamos ahora, volvamos ahora al ejemplo inicial que teníamos que era de un 59% con 22 trades al mes. Ustedes pueden tipear, le dan enter y solo va cambiando y recuerden que justamente esto más o menos rondaba pagando comisiones más de con una ganancia perdón anual de un 13% va a tener una probabilidad de un 80%. ¿Sí? Entonces, fíjense ahora cómo con estos parámetros que ya conocíamos si le aumento la cantidad de trades vamos a repasar también el drogón para chequearlo. ¿Sí? Entonces, es un 3% de ganancias con un 80% de probabilidad y un 10% de drawdown. Entonces, vamos a aumentarle la cantidad de trades y vamos a ver que va a mejorar va a mejorar un poco mi número. Fíjense que el drawdown más o menos se mantiene pero la parte del profit ha aumentado de un 13% a un 38% siendo siendo que es el doble de operaciones. ¿Y esto por qué sucede? Porque justamente mi efectividad está a favor. Mi efectividad está a favor. Tengo un 59% de efectividad. Entonces, esto se traduce mucho más notoriamente cuando aumenta la cantidad de trades. Entonces, es importante para que vean no solamente la cantidad de trades en un backtest aumenta la robustez porque la muestra es más grande estadísticamente, sino que con el solo hecho de tener un 10% más a favor, es decir, casi un 60% de acierto, esto pasa a ser significativamente a medida que voy aumentando la cantidad de trades muy provechoso para mi profit. Entonces, se obtienen muchas mejores oportunidades o probabilidades de obtener ganancias. Siguiendo con esto, ¿qué pasaría si yo no solamente tengo 44 trades por mes, sino además, no sé, 900 trades por mes, algo sumamente alto? Fíjense cómo van a mejorar notoriamente mis resultados dejando lo mismo, la misma cantidad de, la misma efectividad y el mismo ratio. Fíjense que el 80% al principio con solamente 22 trades tenía un 13% de ganancia anual. Ahora, con 900 trades por mes, tengo 113% de ganancia con una probabilidad del 80%. ¿Y qué pasa con el drawdown? Bueno, el drawdown más o menos se mantiene, va a ir, por supuesto, mejorando, pero muy a poco. ¿Por qué? Porque la efectividad está del lado de las ganancias. Justamente, tengo mayor efectividad contemplando el mismo ratio. Y ahora bien, ¿qué pasa con los siguientes valores? Vamos a ver qué pasa si modificamos lo que tenemos más abajo, entonces vamos a volver a 22%, ¿sí? Y le voy a decir, le voy a decir que yo estoy dispuesto a buscar una ganancia por trade del 2% y arriesgar por trade el 2%. Y fíjense cómo cuando le dé enter me va a cambiar estos valores de acá abajo. ¿Por qué? Porque están justamente relacionados. Entonces, fíjense que apliqué, el apalancamiento me lo sigue manteniendo un 1%, pero el take profit y el stop loss que antes eran de un 1%, ahora pasaron a ser también del 2%. ¿Sí? ¿Pero qué pasa si yo le digo que, bueno, quiero un apalancamiento de, por ejemplo, 3x. Quiero operar a 3x. Entonces, van a ver cómo la ganancia por trade y la pérdida por trade las respeta, ¿sí? Lo que yo estoy poniendo en riesgo, pero con un apalancamiento de 3x me modifica los porcentuales fijos si es que yo tengo una estrategia rígida donde tengo ya definido cuánto de take profit y cuánto de stop loss. Entonces, me disminuye eso. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es multiplicar 0.67 por 3 me va a dar justamente este 2% para cada uno respectivamente. ¿Sí? Es decir que si yo quiero modificar mi take profit y mi stop loss junto con el apalancamiento tengo que contemplar que para poner la ganancia y la pérdida por trade tengo que multiplicar mi apalancamiento por el porcentual del profit pretendido. ¿Sí? Entonces, de esa forma puedo ir jugando con ambos valores. Tanto el riesgo que quiero asumir como el take profit y el stop loss. Entonces, bueno, eso es muy importante. Fíjense qué pasa si es al revés. ¿Sí? ¿Qué pasa si vamos a dejar en uno y vamos a poner vamos a modificar el take profit y el stop loss? Fíjense, ahí cambió. Perdón. Ahí cambió. Yo puedo mantener el mismo riesgo con las expectativas de ganancia y pérdida a un 2%, pero si mi take profit y mi stop loss es de un 0.1% me está diciendo que necesariamente para yo mantener esos riesgos previamente definidos tengo que operar a 20x. ¿Sí? Entonces, esto me ayuda muchísimo para entender justamente cómo cómo puede variar lo que estoy pretendiendo en base a mi riesgo con un porcentual fijo de take profit y stop loss. Pero, además de eso, vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a, primero, poner un ejemplo en concreto. Vamos a poner vamos a poner 2. Vamos a poner 2. Que esto me interesa muchísimo que lo vean. Y van a ver que prácticamente es lo mismo porque si es la misma ganancia y pérdida porcentualmente a mi take profit y stop loss estoy a un apalancamiento de una X. Entonces, vamos a evaluar 2 segundos los resultados para acordarnos y en base a eso vamos a comparar. Fíjense que mi droga 1 al 80 es de un 16% y mi take profit a un 80 es de un 47%. Vamos a basarnos únicamente en el acumulado lo podríamos hacer también con el aislado con el pico del aislado pero este no es necesario entonces 47% y 16% fíjense que bueno son dentro de todo resultados muy buenos pero ¿qué pasa si yo busco un 0.2 y un 0.2 me está diciendo la estrategia respetando el riesgo que cambia con un apalancamiento de 10X buscando esto y fíjense que en mi cabeza la estrategia está buscando lo mismo yo ya sé cuánto voy a perder dentro de la cuenta y cuánto voy a ganar pero ¿qué pasa en este caso cuando voy a analizar los resultados contemplando los fees fíjense que el 80% ya no es un 16 es de hasta un 69% lo que puedo llegar a perder ¿por qué? porque justamente el recorrido es muy chico y se está contemplando el fee entonces el fee me come gran parte de ese recorrido entonces me aumenta lo que puedo llegar a perder y además de eso prácticamente una estrategia que antes era ganadora ahora es perdedora tengo un 80% de probabilidades de que mi estrategia sea un menos 77% rentable o mayor a eso entonces lo importante de esto es entender de que el fee que yo estoy manejando me va a influir mucho más cuando los recorridos de take profit y stop loss son de porcentuales pequeños ¿sí? ni hablar ni hablar si yo entro apalancado a 100x apalancado a 100x y con stop loss y take profit mucho más chicos es decir que la estrategia se va a ver sumamente afectada después tenemos otro tipo de caso que podemos analizar que son los típicos casos donde tengo un ratio negativo por ejemplo una expectativa de ganancia de un 1% y una pérdida de un 3% esto suele ocurrir bastante en alguna martingala o cuando por ejemplo entro en un trade y empiezo a alargar mi stop loss para evitar una pérdida entonces fíjense cómo van a dar los resultados 1-3 ¿sí? dejamos la efectividad del 59% y esto lo vamos a poner a una X simplemente para no hacernos tanto este problema con el apalancamiento entonces me pone automáticamente take profit del 1% también y stop loss del 3 fíjense que acá automáticamente en los resultados estoy planteando una estrategia negativa porque el ratio es negativo y la efectividad es baja y automáticamente acá me dice que el mínimo porcentaje de acierto tiene que ser de un 76.3% para no perder recién entonces basándome en esto yo puedo agarrar y decir bueno si yo llego a tener una estrategia con ratio negativo o si yo tengo el mal hábito de estirar mi take profit y la mayoría de los profits los termino perdiendo 3 a 1 necesito necesito por lo menos tenemos una efectividad de arriba del 76% para no perder entonces acá podemos empezar a ver algunas alternativas ¿qué pasa si yo le doy una efectividad del 80% a este mismo ratio del 1% y del 3% entonces me puedo ir a ver los resultados recuerden siempre con Phil y fíjense que me está diciendo bueno justamente lo mismo arriba del 76% para quedar abre y que para obtener una ganancia del 5% anual o mayor yo tengo una probabilidad del 85% otra cosa también es importante detectar hasta la probabilidad acumulada este más chica o de mayor probabilidad del 100% fíjense que acá me está diciendo arriba de un 100% que voy a tener una ganancia anual de un menos 55% o más entonces me alcanza tener acá podemos también ver la probabilidad aislada fíjense que la mayor probabilidad tiene de un 13% es para obtener una ganancia anual del 14% y acá empieza bueno a aumentar un poquito pero previamente hay varias que están muy chicas por eso me da recién en el 80% con un 5% de ganancia anual entonces acá lo que les quería decir es que es importante hacernos la pregunta ¿me alcanza a mí si es que tengo una estrategia de ratio negativo una efectividad del 80% y miren volvemos acá perdón dos segundos y observo que el 80% o sea tengo probabilidades de un 80% de perder hasta un 21% de la cuenta esto es lo que tengo de riesgo o sea tengo un 80% de probabilidades de eso y tengo solamente un 80% de probabilidades de alcanzar una ganancia de un 5% entonces voy a estar arriesgando el 20% de mi cuenta el 21% de mi cuenta para obtener como ganancia únicamente el 5% y no tiene sentido ¿no? entonces es ahí donde tenemos que buscar ese equilibrio entre ambos donde lo que yo arriesgo se justifica por lo que voy a ganar entonces ¿qué pasaría si en vez de un 80% tengo un 85% de ratio de acierto? fíjense que estaría arriesgando un 10.7% de la cuenta para ganar un 65% anualmente entonces en este caso sí se justificaría ¿qué es lo que me está diciendo esto? por simulaciones de Monte Carlo que si yo tengo una estrategia o estoy buscando o armando una estrategia de ratio negativo 1.3% mínimamente mi estrategia tiene que tener una efectividad del 85% para que se justifique si no no entonces esto es sumamente importante bueno en definitiva todo esto me va estructurando y definiendo parámetros para poder plantear premisas claves de lo que voy a buscar a la hora de armar mi sistema de trading es decir definir premisas para backtestear para eso ya saben pueden utilizar el liquidation heatmap la gráfica de alta frecuencia para testear con la gráfica de los pools utilizar trendif y empezar a definir justamente distintas este distintas premisas para asumir riesgos buscar ganancias definir apalancamiento con take profit la cantidad de trades por mes que le da esa estrategia y contemplar mínimamente la efectividad que le puede llegar a servir para que esa estrategia se justifique el ser operada porque muchas veces podemos tener dentro de un periodo de backtest un escenario bueno con buen profit pero que no está dentro de las probabilidades normales recuerden esto vamos a volver al primer ejemplo que estábamos planteando que era un 59% de efectividad casi un 60% ratio 1 a 1 con 22 trades al mes entonces se puede dar un escenario donde backtesteamos no sé el último año por ejemplo y nos da una ganancia arriba del 60% pero yo sé que eso va a va a tener una baja probabilidad de volver a repetirse en el futuro entonces este cuál es la mayor probabilidad de una estrategia como esta bueno que tenga una un profit por ejemplo por arriba del 13% 18% y acá ya nos podemos venir un poquito más detallistas a justamente las probabilidades aisladas la mayor probabilidad va a ser de obtener un 28% de ganancias anuales y por otra parte cada vez que veamos en este entorno cripto ofertas o que alguien me quiere mostrar una estrategia o ofrecer algún tipo de servicio o algún bot con grid de órdenes en los exchange o cualquier tipo de cosa o estamos buscando simplemente alguien como referente dentro del mercado que ya tiene su estrategia podemos evaluarla y simularla de esta forma para ver realmente las probabilidades de que esa estrategia se cumpla y tenga profit en el futuro recuerden que esto no es nada asegurado nos estamos basando en probabilidades evaluando tanto ese profit como el riesgo es decir que estamos poniendo en riesgo de nuestra cuenta que porcentaje y que es lo más probable de que pase acá me está diciendo che mira esta estrategia es muy probable tiene un 85% de probabilidad de que tenga un drawdown de hasta por lo menos un 10% y si yo me vengo para acá atrás me va diciendo hay 100% de probabilidades de que esta estrategia por lo menos tenga un drawdown de hasta un 27% entonces fíjense como me va encuadrando y me va dando cierta noción de que conviene y que no a la hora de armar una estrategia o a la hora de evaluar cualquier otro tipo de estrategia pueden haber pueden haber estrategias con efectividad negativa si claro que pueden haber entonces la podemos simular completamente supongamos que tenemos solamente una efectividad de acierto del 30% y tal vez esto me obligue a mí para que la estrategia sea realmente positiva tener por lo menos un 70% más de ganancias frente a la pérdida entonces vamos a poner 1.7 contra 1% vamos a ver cómo dan los resultados y venimos acá lo primero me fijo el drawdown fíjense que el drawdown ya me está dando relativamente alto es decir de hasta un 78% con solamente una efectividad del 30% y acá ya me está marcando la efectividad mínima para no perder es decir que prácticamente ya con este simple número me está diciendo que no es una posibilidad es decir que teniendo un ratio de este tipo con una efectividad solamente del 30% no me alcanza entonces lo vamos a dejar en 30% y vamos a tratar de mejorar este ratio lo vamos a llevar a 2.5% es decir que tengo que ganar más del doble por trade con respecto a la pérdida vamos a ver cómo nos da si me vengo al 80% ok bueno ha disminuido bastante un 31% pero sigue siendo un drawdown alto y también si me voy al máximo y me puede llegar a limpiar la cuenta entonces qué pasa con las ganancias las ganancias todavía no me dan a favor es decir que bueno ahí justamente está para no perder justo clavado el 30% es decir que más o menos este al 50% voy a estar a break even entonces no me sirve todavía entonces seguimos probando qué pasa si en vez de un 2.5% es un 3.5% lo que yo busco vamos a ver cómo nos da y fíjense esto el drawdown ya empieza a ser similar al ratio 1 a 1 que yo tenía anteriormente es de hasta un 16% y más o menos el take profit ya me está dando en ganancias tengo más o menos el 80% bueno tengo entre un 30 y un 41% este de ganancias anuales con una probabilidad del 80% entonces esto ya es bastante similar a una estrategia con una efectividad positiva cerca del 60% un ratio 1 a 1 entonces qué puedo sacar como conclusión de esto es posible que haya una estrategia con ratio negativo sí es posible pero pero me va a obligar a mí a ganar por trade tres veces y medio más de lo que lo que quiero ganar contra lo que yo arriesgo por trade sí entonces bueno esto justamente se puede traducir si yo lo dejo en apalancamiento de uno es un 3,5 de take profit contra un 1% de stop loss por ejemplo podría ser una estrategia yendo a favor del pool sí donde yo planteo una entrada en el rango con un 1% de stop loss previo al pool al siguiente pool y un take profit a favor del pool al final de los pools de 25x eso con que yo le acierte 3 de cada 10 veces ya me está dejando una estrategia positiva ese acierto incluso es mayor para ese tipo de estrategia basándonos en lo que venimos aprendiendo pero bueno fíjense cómo a lo largo del tiempo el respetar premisas y estrategias me da una noción a mí de que también puedo llegar a estar por más de que tal vez en el medio pueda perder 7 operaciones de 10 lo importante es poder medir por completo el riesgo para saber cuál es la mayor probabilidad de ganancia y la mayor probabilidad de draw down evaluando justamente cuál es el riesgo de mi cuenta frente a todo este operativo así que bueno amigos ya hemos visto varios ejemplos cualquier duda que tengan lo vamos viendo dentro del discord vamos planteando distintos escenarios no duden en compartir también sus cálculos o sus simulaciones lo pueden hacer simplemente compartiendo la url de su cálculo entonces cualquiera va a poder compartir lo que ha calculado con otra persona recuerden también que esta herramienta la dejamos habilitada para todos aprovechenla para compartir con más gente que más gente pueda evaluar el riesgo de su trading frente al mercado un mercado demasiado volátil y que ingresa mucha gente ingenua al mercado entonces esto por lo menos le vamos a estar haciendo un favor le vamos a estar brindando una ayuda para que no pierdan demasiado no quemen su cuenta o puedan armar una estrategia mínimamente con buenas probabilidades de acierto entonces si hubiéramos tenido esto desde nuestros inicios cuando lo dimos los primeros pasos como trade no hubiésemos ahorrado muchos dolores de cabeza y muchas pérdidas así que bueno amigos espero que les saquen el jugo y lo compartan un abrazo saludos chau 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 a m lo